¿Qué tú dices? Dejé de amarte, me exagé de mi mente, me he causado bastante, pero siempre lo logré. ¿Dónde quedas con él y sin mi amor? Si es sin tu obligo otra vez, es por pasión. ¿Dónde quedas? Dejé de amarte, me exagé de mi mente, me he causado bastante, pero siempre lo logré. ¿Dónde quedas? ¿Dónde quedas con él y sin mi amor? ¿Dónde quedas? ¿Dónde quedas con él y sin mi amor? ¿Dónde quedas? Aunque yo sé que a ti no me esconderá Como tienes otro amor, a mí no te da Es el sol que te da, en el instante que te ves y no te ves en el cual Un cañón, si te lo puedo hacer, si te lo puedo hacer, si te lo puedo hacer Y si te lo puedo hacer, si te lo puedo hacer Y si te lo puedo hacer Si quieres acabarte y no hay otra salida Como tienes otro amor, a mí no me esconderá Como tienes otro amor, a mí no me esconderá Es el sol que te da Es el sol que te da, en el instante que te ves y no te ves en el cual Es el sol que no soy el libro y antes de si te lo puedo hacer Aunque yo sé que a ti no me esconderá Como tienes otro amor, a mí no me esconderá Como tienes otro amor, a mí no me esconderá Es el sol que te da, en el instante que te ves y no te ves en el cual Yo te amo Yo te amo Yo te amo Lo sé yo Yo te amo